Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Les saludo a Lure. El día de hoy quiero compartir con ustedes el nuevo circular para la farmacia de CVS. Estas ofertas van a comenzar el día 20 de octubre y se van a terminar el día 26 de octubre. Y antes de comenzar con las ofertas, le quiero dar el crédito a la persona que nos comparte estas fotografías. Ahora sí vamos a ver qué ofertas tendremos para la siguiente semana en CVS. Aquí en lo que es la página principal tenemos varios especiales en lo que son dulces. Algunos van a estar, compras uno y uno te va a estar quedando gratis. Tenemos también aquí algunas decoraciones de Halloween. Van a estar con el 33% de descuento de su precio regular. Encontramos aquí este especial en chocolates. Dice que van a estar a 5 por 15 dólares. Compras 5 y vas a estar recibiendo un ECB de 5 dólares. La oferta tiene límite de una vez por tarjeta. También tenemos aquí lo que son medicamentos de la marca de CVS. Son vitaminas. Compras una y la segunda te queda a mitad de precio. Encontramos también otra variedad de vitaminas que van a estar a compras una y una te queda gratis. Tenemos también aquí estas cajas de cereal que van a estar a 1.99. Nos dice que en aplicación de CVS vamos a tener un cupón de 1 de descuento en la compra de 2. Después de ese cupón pues nos queda por 1.49 cada una. También tenemos aquí especiales en cosméticos de L'Oreal. Dice que si gastas 15 vas a recibir un ECB de 5 dólares y la oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Encontramos aquí los productos L'Oreal del cuidado facial. Gasta 25 y vas a recibir un ECB de 5 dólares. También tenemos aquí cosméticos de Maybelline. Compras 2 y vas a recibir un ECB de 5 dólares. Aparte de eso aquí nos dice que la máquina roja nos va a estar dando un cupón misterioso para estos productos. Recuerden escanear su tarjetita roja. Encontramos los shampoos de L'Oreal del Vive. Estos van a estar a 2 por 8 dólares. Dice que si compras 2 vas a recibir un ECB de 3. Aparte de eso vamos a estar recibiendo un cupón de 3 de descuento en la compra de 2. Después de este cupón nos quedan los 2 por 2 dólares o a 1 dólar cada uno. También tenemos aquí el detergente de Tide amarillo y también aquí está el Downy. Esos van a estar a 2.94. En la aplicación tenemos cupón de 50 centavos quedando por 2.44. Tenemos aquí más especiales en lo de Halloween. Aquí está nuevamente 33% de descuento de su precio regular en algunas decoraciones. También tenemos aquí algunos otros productos que van a estar por 1.99. Encontramos aquí también más decoraciones. Tenemos estas velas que van a estar con el 50% de descuento de su precio regular. Encontramos aquí estas tarjetas que van a estar a compras 3 y vas a estar recibiendo un ECB de 3 dólares. Aquí tenemos más dulces. Compras uno y uno te queda mitad de precio. Encontramos estos otros a 2 por 2 dólares. Tenemos muchos especiales en dulces para esta temporada. Tenemos aquí estos otros a 2 por 6. Encontramos estas pastillitas de TikTak. Compras 2 y la tercera te va a estar quedando gratis. Tenemos estos chocolates de KitKat y los Rises. Esos van a estar a 2 por 2 dólares. Vamos a tener un cupón instantáneo de 1 de descuento en la compra de 2. Después de ese cupón nos quedan los 2 por 1 dólar o a 50 centavos cada uno. Aquí tenemos más productos que están en especial pero no nos están regresando ECBs. Tenemos lo que son las bebidas de Arizona. Van a estar a 4 por 2 dólares o a 50 centavos cada una. Aquí tenemos estos que son gomitas de las Trolley y también están las Black Forest. Esos van a estar a compras una y una te va a estar quedando gratis. Encontramos aquí lo que es la docena de huevo. Va a estar por 1.69. Cajas de cereal de Kellogg's 2 por 5 dólares. Tenemos aquí también los paquetes de 12 latas de sodas a 2 por 11 dólares. Y aquí encontramos ya algunos especiales en lo que es papel higiénico. Tenemos aquí esta oferta. Dice gasta 20 dólares y vas a recibir un ECB de 5. Está el papel toalla de Scott a 5.49. También tenemos el papel higiénico de cotonel a 10.49. Y encontramos aquí también lo que son los conitos aromatizantes de Renucid. El jabón para los trastes de Palmolive. Y los Kleenex. Estos van a estar dentro de la misma oferta. Tenemos también aquí el papel higiénico de Charmín y el papel toalla de Bounty. Esos dicen que van a estar a 7.99. Gasta 30 y vas a recibir un ECB de 10. Por este otro lado tenemos el papel higiénico de Quilted y también productos de Total Home. Esos van a estar a gasta 15 y vas a recibir un ECB de 5 dólares. Tenemos los productos de Lysol. Compras uno y uno te queda gratis. Encontramos también aquí el detergente de Tide y Gain. Esos van a estar a 5.94. Gasta 30 y vas a recibir un ECB de 10. El detergente de ERA. Nuevamente va a estar en especial a 1.99. En la aplicación de CVS tenemos cupón de 50 centavos quedando por 1.49. Aquí tenemos lo que son los cosméticos de Wet n Wild. Esos van a estar a gasta 10 y vas a recibir un ECB de 7 dólares. También buena oferta ya que pues nos está regresando buena cantidad de ECBs. Y la oferta tiene límite de 3 veces por tarjeta. Aquí tenemos más productos a 3.99. Encontramos aquí estas pestañas. Gastas 12 y vas a recibir un ECB de 4 dólares. Aquí tenemos este especial. Gasta 25 dólares y vas a recibir un ECB de 5. Están calificando varios productos. Entre ellos se encuentran productos de Always. Las toallas higiénicas de Stay Free. También están los Playtex y también los productos de Carefree. Nuevamente van a estar en especial a compras 1. El segundo te queda a mitad de precio. Gastas 12 y vas a recibir un ECB de 3. En la aplicación de CVS nos está indicando que vamos a tener cupón de 3 de descuento en la compra de 2. También tenemos aquí lo que son las toallas higiénicas de Cotex. Esas van a estar a 7.49. Compras 1, recibes un ECB de 3. Quedando por 4.49. Y la oferta tiene límite de una vez por tarjeta. También aquí lo que son los productos de CeraVe. Solamente que no se alcanza a distinguir bien cuánto tenemos que gastar. Pero en esta oferta nos van a estar regresando un ECB de 3. Aquí encontramos estos otros productos. Tenemos estos Body Wash de Care. Si los suave compras uno y el segundo te queda a mitad de precio. Tenemos aquí estos productos de Burbys. Esos van a estar a gastar 20 y vas a recibir un ECB de 5 dólares. También tenemos aquí los jabones para las manos del Soap Soap y estos paquetitos de 3 barras de jabón de Irish Spring. Esos van a estar a compras uno. El segundo te queda a mitad de precio. Compras dos y vas a recibir un ECB de 3. La oferta tiene límite de 4 veces por tarjeta. Aquí encontramos este otro especial que es en los productos de DOP. También están aquí desodorantes de Degree y de DOP. Van a estar BOGO con el 50% de descuento. Aparte de eso van a estar en la oferta de gasta 30 y vas a recibir un ECB de 10. Aquí nos está diciendo que también están calificando los productos Axe. Tenemos los desodorantes que son de Speedy Stick y los Lady Speedy Stick. Esos van a estar a 2 por 6 dólares. Compra dos y recibes un ECB de 3. Estos productos de Revlon gasta 12 y recibes un ECB de 3. Y aquí tenemos más especiales en los productos que son de L'Oreal. Gasta 15 y recibes un ECB de 5 dólares. Tenemos también aquí producto Garnier del Cuidado Facial. Compra dos y recibes un ECB de 5 dólares. Los tintes de L'Oreal. Dice que si compras dos vas a recibir un ECB de 4. Aparte de eso vamos a recibir cupón de 5 de descuento en la compra de dos. Aquí nos anuncian nuevamente la oferta de Maybelline. Tenemos también aquí lo que son los Fructis a 2 por 7. Vamos a recibir cupón de 4 de descuento en la compra de dos. Tenemos los productos de L'Oreal Ever a 2 por 15 dólares. Gasta 15. Recibes un ECB de 5 dólares. Y estaremos recibiendo cupón de 3 de descuento en la compra de dos. También aquí tenemos lo que son los productos de Suave. Van a estar a 2 por 6 dólares. Vamos a estar recibiendo cupón de 3 de descuento en la compra de dos. Aparte de eso compras dos y vas a estar recibiendo un ECB de 2 dólares. Entonces nos va a estar quedando el shampoo bien económico por un dólar o a 50 centavos cada uno. Estos otros que son de OJX y los productos de Avino. Compras dos y recibes un ECB de 4. Tenemos aquí los 3M a 2 por 10 dólares. Vamos a estar recibiendo cupón de 3 de descuento en la compra de dos. Y aquí tenemos oferta en productos para bebé. Tenemos los Pampers a 9.99. Gasta 25 dólares y vas a estar recibiendo un ECB de 7 dólares. Tenemos también acá por este otro lado lo que son los PediaSure y la fórmula. Compras dos y recibes un ECB de 5 dólares. Oferta en rastrillos de Gilead y Venus. Compras dos y recibes un ECB de 6. Tenemos aquí esos productos de ECRES. 4.79. Compras uno y recibes un ECB de 2. Aquí tenemos especiales en medicamentos. Tenemos aquí los Advil. Compras uno y recibes un ECB de 3. Más medicamentos. Tenemos aquí los productos de Pop Aracy. Compras dos y recibes un ECB de 4. Sally Hansen gasta 15 y recibes un ECB de 6. Tenemos también los productos de Covergirl. Dice que si gastas 14 vas a recibir un ECB de 7 y nos está anunciando que vamos a recibir cupón de 2. Tenemos aquí también lo que son los productos de ELF. Dice que si gastas 8 vas a recibir un ECB de 3. Oferta en cosméticos de Alma y gastas 12 y recibes un ECB de 4. Tenemos también aquí selectos productos de Nivea que son los Body Wash. Loción y crema van a estar a compras dos y recibes un ECB de 5 dólares. Tenemos aquí estas vitaminas de Oli. Van a estar a gastas 20 y recibes un ECB de 6. Y aquí tenemos nuevamente esta oferta de Fisicien Fórmula. Gastas 15 recibes un ECB de 6. Tenemos estos productos que van a estar dentro de la oferta de gastas 30 y recibes un ECB de 10. Aquí tenemos lo que es el papel higiénico de Scott. También tenemos productos de Poise. Tenemos el papel higiénico de Charmin y papel toalla de Bounty. También aquí tenemos el detergente Tide y productos de Fibrís. En la orilla tenemos esta otra oferta en la pasta dental de Colgate. Van a estar a 3.49. Vamos a recibir cupón de 50 centavos. Aparte de eso compras una, recibes un ECB de 2, límite de 2 veces por tarjeta. Y pues aquí llegamos al final de este circular de CVS. Vamos a tener pues algunas ofertas buenas. Entonces espero pues nos vaya muy bien en nuestras compras. Muchas gracias por ver este video. Les agradecería que lo compartan con otras personas y que me regalen un like. Hasta luego.